El gobierno de Rusia ya adelantó que no le sorprendería que los alemanes más temprano que tarde terminaran cediendo ante las peticiones ucranianas y cruzaran otra de sus líneas rojas, en cuanto al armamento que les envía a Kiev desde el inicio del conflicto. La revelación de los planes de Berlín corrió, por cuenta del embajador ruso en la potencia europea, una voz más que autorizada para hablar del gobierno de Olaf Scholz. Sin el factor sorpresa, los rusos esperan que Alemania entrega a Zelensky recursos que intensificarán los combates. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En una entrevista con el importante diario ruso Investia, el embajador del país eslavo en Alemania, Sergei Nachayev, reconoció que es muy probable que el gobierno de Olaf Scholz, contrariamente a lo que ahora sostiene públicamente, finalmente termine enviando aviones caza a Ucrania. El diplomático ruso aseguró que su país no se hace ilusiones en cuanto a la negativa expresada por Berlín, puesto que los germanos llevan mucho tiempo cruzando las líneas rojas, inclusive aquellas que ellos mismos se han autoimpuesto. Para Nachayev, los alemanes están haciendo todo lo posible para evitar un enfrentamiento directo con Rusia, pero están utilizando a Ucrania como proxy para combatir a Rusia, en su afán de infligirle una derrota estratégica, manifestó en su encuentro con la prensa. Consultado acerca de la posibilidad del suministro de casas por parte de Berlín, el embajador señaló que a pesar de que Scholz hubiera dicho repetidamente en los últimos meses que no tiene planes de hacerlo, lo mismo sucedió en el pasado con los tanques que finalmente aprobaron su entrega. De esta forma, la gama de armamento alemán suministrada a Ucrania no ha dejado de ampliarse, alertó Nachayev. El representante del Kremlin recordó que Berlín pasó de suministrar cascos en los primeros momentos de la guerra a abastecer a Kiev con sistemas de armamento modernos y letales. Material que incluyó envíos de carros de combate pesados, obuses, lanzacohetes múltiples y vehículos de defensa antiaérea. Toda esta asistencia es la que mantiene al ejército de Kiev en combate desde más de un año de iniciados los combates, por lo que pese a no participar directamente, el papel de Alemania y el resto de Europa es totalmente decisivo. Por su parte consultado acerca de la declaración del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, cuyo país es miembro de la OTAN, sobre que algunos países occidentales están cerca de enviar sus tropas a Ucrania, los periodistas quisieron saber su opinión sobre la posición al respecto del gobierno alemán. Para el diplomático ruso, los germanos no irían tan lejos como para atreverse a enviar al campo de batalla a sus propias tropas a luchar, ya que de hacerlo supondría arrastrar a Alemania directamente a un conflicto armado con Rusia, algo que por el momento, desde el gobierno de Scholz, dicen querer evitar. Hay varios aspectos que llevarían a pensar a Berlín que esto sería una mala idea, de hecho la última vez que lo intentaron resultó en un desastre total, pese a la supremacía tecnológica que ostentaban contra Rusia. Ahora, esa diferencia ni existe, aunque el diplomático ofreció otra. Nechayev duda de que el pueblo alemán aprobase tal decisión. La sociedad alemana sabe muy bien que ante la potencia cuantitativa rusa, poco puede hacer su poderío económico superior, es que si el personal activo de sus fuerzas armadas alcanza los 184.000 hombres, los rusos cuentan, en esa materia, con 850.000, una diferencia de casi 647.000 soldados. En el aire las diferencias también son abismales. La fuerza aérea rusa posee 1.511 aeronaves de combate, en tanto que la aviación alemana solo cuenta con 209, en tanto que si los eslavos poseen 544 helicópteros de este tipo, los germanos disponen de 55. El poderío naval tampoco favorece al bando alemán. Los rusos cuentan con un portaaviones, 70 submarinos, 15 destructores, 11 fragatas y 86 corbetas, en tanto que Berlín no posee ningún portaaviones, ningún destructor y dispone de 6 submarinos, 12 fragatas y 5 corbetas. Por su parte Rusia es la mayor potencia de tanques del mundo, con sus 12.420 carros de combate, en tanto que los alemanes cuentan con 320. Si bien es cierto que los tanques Leopard que poseen los teutones son de los más avanzados del mundo, nada pueden hacer con el inmenso contingente de los euroasiáticos. Con estas cifras a la vista, para el embajador, la oposición de la sociedad germana a un enfrentamiento directo, convencería a sus líderes de que es mucho más conveniente continuar delegando la lucha en el pueblo ucraniano. Scholz anunció que Ucrania ya recibió los primeros tanques y que planea enviar más de 100 para 2024. El año pasado, el gobierno alemán entregó armas a Ucrania por un valor de 2.200 millones de dólares, lo cual lo convirtió en uno de los mayores proveedores militares de Kiev, solo tras Estados Unidos y Gran Bretaña. En tanto que para este año la ayuda, ya comprometida, alcanza los 2.400 millones de dólares. Entre el armamento prometido por Berlín para 2023 figuran 14 tanques Leopard 2, así como 40 vehículos de combate de infantería Marder. Al mismo tiempo, el gobierno de Olaf Scholz también está llevando a cabo el entrenamiento de militares ucranianos en Alemania. En otro momento de la entrevista, Nechayev fue consultado sobre otro de los temas que mantienen al máximo la tensión entre ambos gobiernos. El ataque a los gasoductos Nord Stream. Las tuberías, otrora máximo símbolo de sus intereses conjuntos, se convirtieron en fuente de discordia. El embajador aseguró que la posición de las autoridades alemanas en la investigación de los hechos no es nada constructiva. En este sentido, aseguró que sus propuestas oficialmente formalizadas y repetidamente confirmadas han sido sistemáticamente ignoradas. En su opinión, los alemanes deberían estar interesados en entender lo que pasó, ya que después de todo, se trata de, en parte, infraestructura alemana la que sufrió importantes daños materiales. Sin embargo, parecen estar más interesados en ocultar hechos incómodos, aseguró. En tanto que, sobre la reciente conformación de un solo equipo de investigadores con representantes de Dinamarca, Suecia y Alemania, que unificó los distintos grupos que mantenían por separado estos países, le preguntaron si había logrado avanzar en la integración de especialistas rusos. A ello, el representante ruso respondió que no había recibido ninguna notificación oficial al respecto y aseguró que la admisión de sus connacionales sigue siendo un requisito fundamental de su país. Por su parte, también tuvo tiempo para hablar de la situación de los activos rusos congelados y la idea de los germanos de enviárselos como ayuda a Kiev. A este respecto, aseguró que hay presiones todos los días, pero que no es tan fácil puesto que es necesario algún tipo de justificación legal. El embajador también se refirió a otro aspecto, como es la introducción de la gestión externa en las filiales alemanas de empresas energéticas rusas con el pretexto de la preocupación por la seguridad energética. También reveló que los empresarios alemanes que continúan trabajando con sus socios rusos están sujetos a una fuerte presión. Nechayev señaló que en las últimas décadas muchas compañías del país tebutón han echado raíces muy profundas en el mercado ruso, por lo que se resisten a abandonarlo. Antes de que estallara el conflicto, más de 6.000 empresas alemanas tenían operaciones en Rusia, lo que representaba una inversión de más de 20.000 millones de euros. Gigantes como Siemens, Volkswagen, Daimler, Basf y Bayer mantenían una importante presencia en Rusia oportunidades de negocios perdidas por el boicot a la economía eslava. Económicamente puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Para la Patria Grande